Adelante, yo voy a hacer una canción que se me ha visto aquí, no, entonces Zumba. Quiere que la orquen, que la anote, le guste los naps, y quiere que la sote, ya sea culote, por eso se peca, quiere que la frote, quiere que la orque, que la orquen, que la alborote, le guste los naps, y quiere que la sote, quiere que la anote, ya sea culote, por eso se peca. La frecuencia te gustó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2 ... 2, 3, 4 1, 2, 3 3 La frecuencia es en un mes Unes poco Y suave, para el. Y suave ser, Y suave, Y suave, Y suave, Y suave, Y suave, Y suave, Y suave. Y suave, La mano va a estar Pero mi gente, a ver quién hace mejor el La Raza La Raza Atrasamos los favoritos ¿Quiere que la onque? Que la lordante Le gusta lo nasty ¿Quiere que la sonde? ¿Quiere que la nonde? Piña suculante Por eso se peca quiere que la frote, quiere que la orque, que la borote le gusta lo nasty, quiere que la frote, quiere que la no te, ella es un culote, por eso se peca, por eso se peca, teca, 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 ese es la long, pero que culon, pa' darle sazón, este party son bellaca en acción, Pero pa' le cumbieton que se saca el primiton Azulito da monton, azulito da toston Pero pa' le cumbieton, peñeton, 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 Cumbieton, peñeton, 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 Cumbieton. Alberto produce. El más berraco. Y, 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 J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J.